¿A quién le estás hablando ahora? ¿A quién crees que estás viendo? ¿Acaso sabes cuánto gana en un año? Digo, aunque yo te lo dijera, tú no lo creerías ¿Sabes qué pasaría si de pronto decidieras dejar de ir a trabajar? Un negocio lo suficientemente importante como para vender acciones en bolsa desaparecería Cesaría de existir Está claro que no sabes con quién estás hablando Te daré una pista No estoy en peligro, Skylar Yo soy en peligro No estoy en peligro, Skylar No estoy en peligro, Skylar No está No estoy en peligro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy el que toca la puerta.